Hay que ser listo ahora y no cargarse con la tercera, entonces eso sí es un lastre de cara al final del partido. Otro de Xavi. Si viene aquí Fernando Romay, no lo sabríamos, pero no sabemos si sube o baja. Jugando Xavi en el self triple, triple. Romay, Virtudes Fernández y Ernest Riberas, felicidades. Pues sí, felicidades a todos. 39-44. Ahí va Xavi. Madre, madre de Xavi. ...complementos a este jugador. Y en el caso de Abrines, insisto en lo de ayer, si no le ponemos más presión o lo adornamos más de lo que toca adornarle y su progresión es la que se espera que sea, es otro jugador que va a ser muy importante. Ahí está Abrines. Uno de sus ídolos dice que es Rudy Fernández. Ahí va Xavi. Madre de Xavi. Y Rudy lo que decía al principio, Rudy leyendo bien el partido diciendo, bueno, nos han contrarrestado, yo tengo que decir algo, yo tengo algo que decir aquí, ¿no? Ahí va Lorbe que en el triple, tri, 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 triple de Lorbe. Antes de la estadística del triple, ¿os acordáis del 6 de 7 el Real Madrid? Ahora lleva 6 de 13. Ha follado los últimos 6. Oye, más con lo de la defensa, es que cuando tú te enfrentas y ya estos equipos están llenos de gente con mucho talento, es que si tú flojeas abajo un poquito, es que te meten un carro. Triple ahora de Rabaseda. Abrines para Marcelinho Huertas. Arriba ahora la luz. Escapa ahora Jawey, la recupera de nuevo. Jawey, canasta de Jawey. Ahí uno va. Un poco esa chispa que dices que es ahora él, normalmente por su estilo de juego y por como le conocemos. Bueno, ahora porque es la última posesión, quizá, ¿no? A ver, espera, que igual le han dicho que estamos hablando de él y... Ahí va Marcelinho, dejando para Jawey, no, el rebote para el Real Madrid.